esta va a ser nuestra receta de hoy un aperitivo diferente y súper fácil de elaborar palitos de jamón serrano espero que os encante esta receta y ya sabéis si es así animaros y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar esa campanita que encontraréis justo al lado de suscribirse y así cuando llegue nueva receta tendréis notificación que empezamos para esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes jamón serrano cortado fino unas semillas de sésamo un poquito de orégano picado un huevo y una placa fresca de masa de hojaldre y ya sabéis que al final del vídeo como siempre os dejaré detallados ingredientes exactos y cantidades lo primero que vamos a hacer es extender bien nuestra masa fresca de hojaldre y ahora vamos a hacer como unas líneas de arriba abajo de más o menos unos dos centímetros dos centímetros y medio si tenéis un corta pizzas también lo podéis utilizar para marcarlo mucho más fácil una vez ya las tenemos todas bien marcadas vamos a añadirle nuestro jamón serrano doblamos por la mitad más o menos que se quede centrado y nos sobre un poquito de borde por ambos lados le vamos a poner más o menos dos lonchas para que nos quede un buen palito de jamón bien hermoso y así lo vamos a ir haciendo con todos los trocitos y ahora tan solo nos queda ir torneando nuestros palitos cogemos levantamos más o menos hasta la mitad y le damos dos giros que se vea nuestro jamón y levantamos por la parte de abajo y torneamos hacia el otro lado con cuidado para que el jamón se vea pero no se nos pierda y una vez hecho lo llevamos a nuestra bandeja de horno y así los vamos a ir haciendo todos y ahora tan solo nos queda ir pintando con huevo batido las zonas donde se nos ve nuestro hojaldre por donde está el jamón no le vamos a poner veis ahora le estamos añadiendo como os dije hace un momentito todas las semillas de sésamo y seguidamente nuestro orégano picado mirad ya simplemente qué imagen y qué aroma tienen eh ahora nos vamos a ir ya para el horno el horno lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo y lo vamos a tener aproximadamente 15 minutos en 15 minutos vamos a tenerlos listos vamos a acabar de añadirle las especias y los llevo para el horno cuando los tenga listos os enseño bien amigos pues aquí tenemos el resultado de nuestros palitos de jamón serrano de hoy espero que os animéis a hacerlo porque ya habéis visto que son súper fáciles de elaborar y como no os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y os pido que me ayudéis a compartir mis recetas os estaré muy pero que muy agradecida venga nos vemos en la próxima os espero eh hasta pronto